Y con miras a demostrar los grandes trabajos de investigación frente a diferentes temas de salud en nuestro país, el Hospital Universitario Erasmo Meó realiza hoy el primer encuentro de investigación. Karen, en él participan hoy especialistas y estudiantes de diferentes universidades de la ciudad, por eso nos conectamos a esta hora con nuestra compañera Stephanie Payares, para que nos entregue toda la información. Stephanie, buenas tardes. ¿Y cuántos proyectos están siendo expuestos? Muy buenas tardes, pues les contamos que son exactamente 200 estudiantes pertenecientes a los grados séptimo, octavo y noveno, los que están siendo perjudicados por la ausencia del docente de matemáticas. Al ser testigos del tiempo y la inexistencia de una solución, padres de familia decidieron cerrar las instalaciones, suspendiendo así las clases en la institución. Nos hace falta un docente de matemáticas desde el 14 de enero, es decir, todo el año lectivo. Ya se acabó el primer periodo y vamos terminando ya el segundo periodo y no ha habido solución. Se han hecho diversas gestiones, se han hecho derechos de petición, algunas acciones de tutela por parte de estudiantes, padres de familia, del consejo directivo y la institución, y siempre la respuesta ha sido la misma. Los padres de familia exigen hoy el compromiso por parte de la secretaria de Educación Departamental. Ella nos explica el porqué de la ausencia del docente. El docente que ellos reclaman es el profesor de matemáticas, que él tiene un foro sindical, y en este momento pues él está cumpliendo con la asamblea. Como secretaria de Educación no podemos enviar un temporal, obviamente porque sería un detrimento patrimonial. Lo que le solicitamos a la comunidad para que se solucione hasta el 16 de junio son horas extras. La secretaria se comprometió a desplazarse hoy hasta el municipio de Sardinata para establecer una mesa de diálogo. Pues bien, esa misma información que ella le suministró al Canal TRO respecto a que hasta el 16 de junio se brindara solución, será la misma que ella lleva hoy a los padres de familia. La secretaria ya se encuentra viajando hacia el municipio de Sardinata. Es la información hasta el momento con la cámara de Leonardo Lemus, Estefani Payares para Oriente Noticias.